Muy buenas noches Hoy día es un día un poquito frío pero acá estamos así que voy a presentar al tiro a nuestro invitado de hoy día que es Boris Luxit ¿Cómo está? Buenas noches Casi me equivoco de nombre Sí, bueno, pero no se equivocó Oye, se nota el frío porque está ahí súper abrigado por lo que estáis viendo Se me ve solamente un cuarto de... Un cuarto de tuto Claro, o sea, tres cuartos con eso que compraron en la carnicería ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no lo veo Sí, hace tiempo que no venía a este set la verdad, donde grabamos varios programas alguna vez Entretenido fue esa época Fue muy entretenido Han ido... Bueno, todas las etapas que tengan que ver con comunicaciones siempre son entretenidas porque a mí esta cosa me entretiene mucho y un agrado estar con ustedes de nuevo ¡Qué bueno! Así que usted, bueno, hoy día vamos a ver todo si usted se va a la reelección como alcalde también todos los periodos ¿Cuántos periodos lleva usted? Llevo tres periodos El 2004 cuando ya la elección fue separada y directa antiguamente la elección de alcalde era por lista de concejal el concejal más votado tenía que estar en la lista tenía que tener más del 35% y estar en la lista más votada a partir del 2004 yo creo que se democratiza el tema municipal y hay elección de alcaldes y de concejal y ahí, bueno, gané el 2004 el 2008 el 2012 y he tomado la decisión de presentarme de nuevo y espero ganar este 2016 también O sea, claro sería 16, 17, 18 hasta el 20 entonces lo tendríamos nuevamente Hasta el 20 eso es lo que pretendo Y cuéntame un poquito ¿Qué se ha hecho en Catemu? ¿Los últimos proyectos? Mira, yo te diría que en Catemu mira, lo primero que hicimos fue no me quiero remontar al 2004 pero lo que primero hicimos fue planificar qué es lo que la comunidad necesitaba que es lo que la comunidad añoraba porque fue un periodo de mucho tiempo que fueron bastante pocos los proyectos El programa de pavimentos participativos por ejemplo que existe desde el presidente Elwin que fue quien creó por decreto este programa en Catemu en 10 o 12 años se pavimentó una calle en estos 12 años que llevamos ahora desde el 2004 se han pavimentado un poco más de 60 62 calles Mira, pensamos en el saneamiento básico en las aguas potables rurales en llevar comodidad a la ruralidad la misma que en la zona urbana para los efectos de no despoblar el mundo rural el saneamiento básico y mejorar las infraestructuras deportivas de salud y particularmente educación educación es algo que la única manera de derrotar la pobreza de hacer un mundo un país más equitativo de menos desigualdad es educando y no bastaba con infraestructura sino que con pensar en qué hacer en educación y poner ahí nuestras mayores fichas y así como hoy día tenemos un prestigioso liceo técnico Fernando Silva Castellón que lleva el nombre de nuestro gran amigo y último director que tuvimos en el liceo técnico donde ya hay una generación ya con título en su mano y yo creo que hemos saldado una deuda histórica con las familias más vulnerables y no solo de Catemu fíjate que hubo un momento en que el liceo de Catemu tenía 90 alumnos hoy día estamos por sobre los 500 tenemos alumnos de toda la parte baja de la Concagua diría yo Yaya, Catemu, Panquehue mucho niño de Quillota ha tomado un prestigio que se lo dimos junto a Fernando y que vuelvo a insistir yo creo que pagamos una deuda histórica con... había mucho niño y niña de cuarto medio que terminaba igual trabajando en los pocheros cualquier trabajo es digno pero que lógicamente la idea es... Es la calidad de vida Exactamente que tengan herramienta para ojalá surgir no solo en lo económico también en lo cultural en todo aquello no solamente el que tiene lucas digamos el que ha sido exitoso también el que pueda hacer un aporte intelectual el que pueda tener... oportunidades también me imagino Yo creo que eso es lo fundamental Las autoridades tienen la obligación de entregar un abanico de herramientas para que la comunidad las tome y tenga mayores oportunidades y en eso yo creo que hemos hecho un crecimiento importante en Catemu y lo otro que te quería decir oye que siempre se tiende nosotros acabamos de dar cuenta pública las últimas semanas de abril se tiende a calificar las obras por su monto por su costo Eso es lo que comúnmente hacen las autoridades Yo te diría que fundamentalmente una de las cosas que hicimos en Catemu fue dignificar el trabajo municipal dignificar a nuestros trabajadores municipales a nuestros funcionarios y lo segundo crear una municipalidad con confianza hacia la gente Cuando algo no lo podemos hacer decimos que no El respeto por las mujeres el respeto por las personas el no pedir nada a cambio por hacer cosas no hacemos cosas ni para la gente derecha ni izquierda ni de centro O sea, no hay colores políticos ni amarillos nada, nada hemos sido siempre transversados Yo particularmente nunca he participado en una campaña política excepto en la mía digamos porque es lógico y eso yo creo que la gente lo valora la gente sabe que no estamos por un tema político ni por una ambición política en este caso Eso no es un tema de ego tampoco ni de poder No, aunque los cargos políticos sirven para masajear el ego para que venimos con cosas Es así yo creo que esto es lo más parecido como a la actuación y a ese tipo de cosas y a la fama Pero la gente ha visto que el trabajo ha sido arduo, sostenido ocupado, preocupado y eso la gente yo creo que pienso que los balones nos quedan cosas por hacer si nada se puede hacer en uno, dos, tres periodos y lógicamente el día que me toque ir como a cualquier gobierno comunal, nacional, regional van a quedar cosas que hacer para que vengamos Y deteniendo un poquito en el tema de la educación ¿Cómo ve usted por ejemplo la educación privada los liceos privados con los municipales ¿se puede igualar en el conocimiento de los niños? Mira, yo pienso que sí Yo creo que hay ciertas amarras en el sistema público que no han permitido tener flexibilidad para ciertos temas No puede ser que un liceo privado bueno, hoy día hay gratuidad pero que en un liceo privado con muchas veces los mismos profesores el rendimiento sea distinto que en el colegio municipal Ahora, ¿qué pasa? En el colegio municipal van los niños de las familias más vulnerables los que en ninguna parte no quiero decir que en ninguna parte los quieren sino que con los procesos de selección que habían lógicamente que los mejores alumnos se iban a hacer otro liceo Hoy día ha terminado la selección y yo creo que eso es muy bueno en algunos en algunos estamentos es muy bueno que no exista selección y los padres puedan elegir y bueno que hemos sido la excepción nosotros fíjate tú que de los 350 municipios solamente 70 aumentaron la matrícula municipal solo 70 solo 70 y nosotros estamos en el lugar número 10 de todo Chile o sea de los 300 municipios estamos en el top 10 de los que han aumentado sus alumnos eso es porque la calidad es distinta con este liceo nos ha obligado también la gente siente una pertenencia al liceo como de ellos porque es de ellos es de la gente de Catemo y los niños que vienen de las escuelas básicas de Catemo tienen cierta prioridad para entrar por lo tanto también tienen su preferencia tienen su preferencia por lo tanto también las escuelas básicas nuestras se han visto favorecidas con aquello con que las mamás prefieran nuestras escuelas básicas porque tienen el plus de poder entrar en forma más expedita por así decirlo a nuestro a nuestro liceo y por qué no decirlo a los profesores de básica también les ha no quiero decir obligado pero le ha sentido le ha hecho sentido el preocuparse de la enseñanza de la calidad porque ya los niños en un liceo técnico no pueden llegar a nivelarse claro ya no pueden llegar a que las materias que no aprendieron en septio gustavo las aprendan en primer medio ya tienen que venir preparados y eso también ha obligado a padres apoderados estudiantes y profesorados asistentes de educación a ponerse la camiseta por la educación yo fíjate que te diría que estoy súper contento con aquello primero porque la infraestructura de la escuela está de primera calidad y de primer nivel eso que estoy a preguntar sí me viene a la mente no de primer nivel aquí no existe en la escuela con los cables de la corriente colgando por el medio la sala o todas las escuelas lloviéndose por supuesto que hay problemas como en todas partes claro como siempre pero pero hemos avanzado en aquello también pero la calidad ha sido los fundamentales yo creo que es algo que es un poco más intangible porque te vuelvo a insistir uno tiende a nombrar las obras le pasa a la presidenta de la república ¿cierto? nombra las obras que se han hecho y las inversiones claro mañana hay cuenta pública exactamente el día 21 y no pasado mañana pasado mañana estoy mal con la fecha está es que estás muy abrigada ah no me funciona me voy a poner a hablar mal entonces no me funciona oye entonces pero hay una cosa de dignificar a las personas con el programa mujeres jefas de hogar hemos capacitado a más de 700 mujeres en este tiempo me gusta el tema de mujeres aunque me molesten pero hay mucho maltrato ¿cómo escatemos la agresividad con las mujeres ha subido ha bajado mira yo creo que sinceramente yo creo que es muy difícil saber si esto ha subido o ha bajado lo que sí tengo claro que las mujeres hoy día se sienten más empoderadas se sienten un poco más protegidas y se atreven a denunciar cuando tienen violencia intrafamiliar ahora echo de menos el tema comunidad echo de menos de cuando tú sabes que tu vecina sufre de violencia intrafamiliar no seas tú quien denuncia está el caso de Coyay que hace pocos días que le arrancaron los ojos a una chica y donde los vecinos decían hoy sí nosotros sabíamos que el hombre era agresivo pero pero apostamos pero apostamos que terrible pero así es más o menos eso ahora yo creo que no basta con que la presidenta los ministros digan esto no puede ocurrir nunca más no, yo creo que sinceramente hay que endurecer las penas como que más o menos podría solucionar este problema que se le viene a la mente lo primero que se me traté de arreglar el mundo sí aunque no tenga arreglo seguimos mira yo pienso que hay una cosa educacional de que todos desde chicos aprendamos a que somos igual a que nos tenemos que tener respeto a que cuando tú estés juntas con una pareja lo que haces es comunidad para vivir juntos mientras el amor el cariño dure y si no dura hay que tratar que dure pero somos humanos porque en el fondo no es algo de género no es rivalidad porque también el feminismo es otra cosa que es igual de mal yo hay o sea que el machismo bueno al final es como igualdad eso es igualdad no puede ser que sigamos diciendo que hay igual trabajo las mujeres ganen tres veces menos o cuatro veces menos y sucede que venimos hace diez años diciendo lo mismo bueno y qué mierda pasa que no se que no se empareja entonces o sea en qué topamos que eso no se empareja a través de ley a través de lo que fuere yo creo que fundamentalmente oye educación los niños así como como los los niños chicos han ido han tomado mucha más conciencia que los adultos del tema ambiental por ejemplo puede hacer así pero fíjate que para no sacarle el poto a la jeringa yo creo que quien viola quien maltrata mujeres pedófilos quien el tema de la pedofilia de las violaciones y de los femicidios yo creo sinceramente que digamos la pena de muerte pena de muerte debería de estar vigente para aquellos quien se viola a un niño yo sé que el ojo por ojo no es la solución pero pienso que pienso que cuando tú agregues una mujer primero está diciendo como dice el dicho ese es el verdadero maricón pero además si sabes que no tienes antecedentes no te va a pasar nada hay que pensar que la violencia no solo es física es cuando tú dependes económicamente y absolutamente de tu marido intelectualmente no puedes trabajar la mujer se queda en la casa y el hombre es el único proveedor si el hombre se va esa mujer se queda con 3, 4 niños de repente yo lo veo en el campo hay en Catimo muchas zonas rurales me imagino zonas rurales donde el hombre domina por aquello y eso bueno eso son alternativas nosotros hemos construido 6 o 7 jardines infantiles unos nuestros otros con la Junqui otros con la Fundación Integra para que las mujeres puedan cobijar a sus niños y tener la posibilidad de trabajar de entrar en el mundo de tener un mundo en el mundo laboral y tener tiempo para ella para para su tiempo claro que no siempre el tiempo tiene que ser para trabajar y sin culpa si porque a veces las mujeres bueno no es mi caso tienen culpa sienten culpa de ir de arreglarse un poquito porque en vez de estar con los hijos con el marido haciendo las cosas en la casa están perdiendo el tiempo y están haciendo cosas para ellas mismas yo siempre cuento dos anécdotas la primera de ellas que un amigo decía que su mujer no trabajaba porque estaba en la casa cuidaba a los niños y hacía las cosas en la casa la verdad que trabaja más que cualquiera 24 7 nadie se lo reconoce digamos en definitiva hay un lugar que no voy a nombrar rural donde construimos un jardín infantil y bueno hay que hacer un catástrofe primero de cuántas guaguas tenemos para la salacuna y para los niños del primer mes del primer nivel del primer ciclo e hicimos esta encuesta particularmente en verano donde el trabajo estacional es muy importante en que sacamos la cuenta no sé que habría voy a inventar el número 28 guaguas para la salacuna 35 niños para el primer ciclo bueno construimos el jardín y y lo echamos a andar en agosto donde el trabajo estacional es mucho menor y cuando llegábamos a la casa a decir señora usted inscribió su guagua ¿por qué no la lleva? el marido decía bueno y si le crían la guagua ¿qué va a hacer? entonces tú pensás eso es cómo se corrige a través de una ley se tienen equivocado los parlamentarios y que a través de una ley la ley de cuota la ley del trato justo es una cuestión de educación de mentalidad de ver la vida eso lo lográis con educación y el resto ¿qué es lo que hicimos? le dijimos señora usted inscribió la guagua ahora la tiene que mandar bueno y ahora los maridos se han ido dando cuenta que los chicos se socializan comparten con otros niños familias vulnerables con menos vulnerables se va haciendo una integración conoce otras realidades también exactamente que bueno una de las cosas más importantes en la educación de pequeño es la socialidad o sea que los niños aprendan a compartir a hacer cosas juntos a saber que en equipos las cosas se hacen mejor que hay que respetarse todo eso se aprende de otra forma ahora uno no le puede echar la culpa ni a los hombres ni a las mujeres la ruralidad porque no tuvieron esa oportunidad no tienen otra visión también hay que ver la realidad del campo chileno digamos como fue el latifundio en que la gente era un poco no un poco bastante paternalista por lo tanto muchas veces dicen no que la gente está acostumbrada que le hagan las cosas gratis están acostumbradas porque así los acostumbraron no es una cosa que tú nazcas pensando en que todos te lo tienen que hacer y por lo tanto ahí están las autoridades creo en la obligación de hacer orientación en que las cosas el desarrollo personal grupal social se hacen entre todos claro es un tema que también es integral porque de repente uno se preocupa solamente de los niños pero no ve que detrás de eso hay una mamá que a lo mejor cuando el niño llega con todos los conocimientos no hay un apoyo no siguen con lo que le enseñan en el colegio bueno mira la reforma la primera reforma educacional de hacer la jornada escolar completa fue precisamente por aquello hay muchos niños ya de octavo o primero medio que han superado a sus padres en educación y por lo tanto es bastante difícil que haya un acompañamiento en la casa de aquel estudiante pero al final se tornó en que tú lo viste en Santiago una agrupación de mujeres y de hombres y de papás y mamás que están contra las tareas digamos pues en realidad la jornada era para eso ¿y usted está en contra de las tareas de la niña? mira yo creo que hay una cosa mínima que hay que preparar así como tú preparas el trabajo del otro día yo preparo mi trabajo del otro día pero no puede ser el tiempo o sea después pedimos después pedimos socialización entre padre e hijo de tener tiempo para la familia pedimos conversación de las madres y los padres sobre educación sexual por ejemplo cosas que a qué hora lo hace si el el hombre y la mujer llegan cansados a trabajar el chico tiene tareas hay que ayudarle en las tareas no hay tiempo al final no la jornada escolar completa lo que pensó es eso estudiamos hacemos vocación extraescolar hacemos tareas y el niño llega a la casa a preparar los cuadernos el otro día a estudiar un par de cositas pero no hasta tres horas sentados en el escritorio haciendo tareas eso es poco lógico además que los niños igual se cansan sobre todo en las vacaciones cuando le dan esos libros las vacaciones de invierno pero tiene que venir tiene que haberse leído el libro de 300 páginas entonces el niño está todo el rato con la presión psicológica me quedan dos días de vacaciones pero además Chile es un país que trabaja muchas más horas que Alemania muchas más horas que Austria muchas más horas que muchos países claro van a decir son países desarrollados y el trabajo es medianamente poco práctico porque la verdad cuando tú concentras el punto lo podrías hacer en menos horas por lo tanto yo creo que un poco más esfuerzo de papás apoderados profesores alumnos en la hora de clase y el resto cada cosa en su lugar y en su momento los filósofos griegos hablaban del ocio el ocio era fundamental porque era el momento en que tú conversabas y pensabas arreglar y el mundo como tú decías hace un minuto hace un minuto exacto eso era el ocio entonces estas cosas de que no estás haciendo nada de repente estar conversando para el papá puede ser algo fundamental no muy fundamental política educación sexual educación cívica lo que fuera fútbol pero hay una cosita de 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 hacer familia si el tiempo porque lo más importante que no se compra no y además oye que que esa es la manera después la gente dice oye no me comunico con los hijos el hijo está el papá está pegado en la televisión el hijo está pegado en un videojuego la mamá está ocupada haciendo otra cosa infinitas infinidades de cosas yendo un poquito por el tema de seguridad también y de educación ¿cómo ve usted que hayan liberado estos reos la cantidad que liberaron y sin ninguna proyección porque en el fondo ellos no tienen un trabajo por ejemplo ya salió un reo porque tiene un trabajo asegurado o salió porque vende su artesanía ellos a veces no tienen familia en el lugar donde están por ejemplo acá en San Felipe si un reo tiene su familia en viñas ¿qué hace todo el día si no tiene plata? ¿cómo ve usted? ¿quién le da trabajo a alguien que tiene como dicen en el campo y como se dice los papeles manchados? nadie antes de contestar así al juez no sé si voy a contestar al juez finalmente te quiero contar un ejemplo tengo un amigo que tiene una empresa esto es en la región de libertador Bernardo de los 50 trabajadores que él tiene 30 sonreos 30 sonreos y de alta peligrosidad o no se sabe eso sí también 30 viejos que quieren trabajar los llevan en un carro celular en la mañana están todo el día en la empresa toda una fábrica están todo el día en la fábrica almuerzan allí toman 11 allí y se van de nuevo a la cárcel tienen un sueldo promedio de 450 mil pesos mensuales este empresario porque ellos están detenidos están rebos les da 60 80 mil pesos en efectivo mensualmente que son los gastos o 100 lucas para que manden a su casa y el resto el 50% del sueldo lo deja en una libreta de ahorro para cada uno y yo estuve en su empresa hace 3, 4, 5 años atrás y había un tipo que tenía 15 años condena y ya llevaba 10 en este régimen y me decía que él tenía junto 3 millones y medio al mes al año por lo tanto llevaba 10 años y él sabía ya tenía 35 millones a interés y sabía que cuando parece que le iban a bajar la pena a 12 él sabía que iba a salir con cerca de 40 millones por lo tanto hasta un kiosco completo podía poner con mucho respeto por los kioscos completos porque es muy difícil que a alguien con antecedentes le den trabajo en este país pero podía emprender tener un propio negocio 8 con 5 8 con 6 8 con 8 te contaré que esa idea este amigo la conversó con las autoridades de la época y no lo pescaron mucho entonces si tú vas a hacer una salida de preso porque están hacinados debe ser terrible terrible que en una cárcel que tenga una capacidad para 500 reos haya 3.000 claro de ser terrible la verdad que lo mejor es dispersar a los menos peligrosos pero si no van a tener ninguna alternativa social o sea si tú lo que tú acabas de decir me sueltan en viña yo estaba preso y sucede que soy de Iquique y pasan 3 días no tengo plata no tengo que comer pasan 3 días lo lógico que haga es que asalte a alguien por último para irme a donde está mi familia porque la yo me imagino que cuando yo llegara a la cárcel no creo que le tengan la mesa puesta con la cena y que se vaya a acostar porque me imagino que a lo mejor muchos de ellos se acuestan sin haber comido en todo el día y al otro día lo mismo y piensan ahí lo tienen que hacer así es entonces yo creo que la revisión de los casos más que si soltaron a unos muy peligrosos o a otros menos peligrosos yo creo que la cosa es como tú lo refundas lo insertas en la sociedad de nuevo hoy día el país no hay que ser ciego ni una crítica política no está pasando por el mejor momento económico además entonces yo creo que si no hay reinserción si no hay un sistema penitenciario con reinserción laboral con reinserción social se me está atorando me dio una tos crisis así que bueno siga hablando de los reos mientras tú toses no mira lo más importante es hacer un sistema penitenciario que permita a las personas a las personas poder reinsertarse laboralmente que no no y también reconstruir su autoestima porque muchos de ellos ya tienen su autoestima baja entonces como nadie confía en ellos dice bueno que más me queda que ser lo que todos piensan que voy a hacer lo que pasa es que oye es lo que ya conversamos en su en un momento digamos si el hombre es el proveedor de la casa la mujer no tiene la posibilidad de de sumar de sumar recursos para su familia el hombre está detenido esa mujer ya está en un problema mayor no tiene ingreso dentro de la cárcel porque no hay un sistema entonces tú vas haciendo una vas haciendo una cadena que no solamente involucra al reo involucra a su familia a su hijo y todos se enferman al final porque los padres sufren por tener un hijo así pero también saben que ellos no les pueden dar algo mejor porque en el fondo no le van a dar trabajo ellos también tienen sueldo muy bajo y generalmente estas familias tienen muchos hijos que también se han ido generando en Chile yo entiendo hubo un periodo grande no democrático en que quizás no se construyó todas las casas que se necesitaba construir había un número muy importante de gente en casi la pobreza extrema pero tú de repente cuando haces programas de vivienda donde las casas tienen 28 metros cuadrados para una familia que tiene 3, 4 hijos la verdad que 28 metros cuadrados tiene este set esos hijos tienen que vivir en la calle y en la calle se aprende de todo la gente dice no, es que hay población en Santiago que no se puede entrar no se puede entrar por eso entonces de repente no sé a lo mejor sentarse a pensar cuántas familias en extrema vulnerabilidad nos quedan en Chile cuánto costaría hacerles una vivienda digna que junten un poco de dinero fíjate que la gente en Catemo para los comités de vivienda junta alrededor de 700, 800 mil pesos hay un comité hoy día en Catemo juntando un millón de pesos para postular a la casa y eso para tener una casa propia hay gente que le cuesta mucho juntar un millón de pesos estamos hablando 5, 6, 7 años de ahorro pero hay personas que no creen esto pero como si no hay nada entonces se premia el esfuerzo si se premia el esfuerzo pero y en esos 5 años que hacemos no sería mejor pensar en en aumentar un poco el subsidio y que a lo mejor quede pagando un pequeño dividendo y que en vez de estar 5, 6 años juntando ese millón de pesos este 5 años pagando una especie de arriendo por esa yo creo que las políticas de vivienda han ido un poco más populistas y te vuelvo a insistir hoy día hace 4, 5 años se está hablando que 50 metros cuadrados 45 metros cuadrados es lo mínimo digno para vivir o sea nos vinimos a dar cuenta el año 2008 2010 2015 que en menos de 40 metros cuadrados era indigno vivir yo creo que todo eso lo sabíamos siempre y las políticas de Estado se hicieron sobre base mal mal pensando lo importante fue el número no la calidad oye yo asumí que a tema el 2004 y las poblaciones que se habían hecho eran todas con calles de tierra estamos recién pavimentando la Villa El Sol de año todo de tierra entonces claro casa propia o en la calle además que uno dice familia pero qué pasa si esas familias son 11 personas pero obvio entonces podría ser a lo mejor depende de cuánta gente haya la cantidad de metros cuadrados de la casa bueno eso es una cosa y lo otro que por mucho tiempo por mucho tiempo alguien que no tuviera hijos alguien que no tuviera una pareja que no podía postular porque era solo o y qué pasa con la persona mujer u hombre o que quiere emprender independizarse y que no quiere tener pareja claro que quiere estar solo o que no quiere tener hijos claro está listo no no oye pero es cuestionado eso creo que es cuestionado las dos cosas no tener pareja y no querer tener hijos es cuestionado por quién por toda la sociedad la gente al principio pregunta oye pero bueno cuando alguien lo ve sin pareja al tiro ah es gay si en el caso de un hombre en el caso de mujer porque todavía hay gente que le cuesta decir que es gay que es homosexual o que o es lesbiana entonces de repente la gente al tiro y cuando no quiere tener hijos también todo el mundo pero cómo si es tan lindo o empieza a presionar para que uno tenga hijos y dicen que Chile es un país que se está volviendo cada vez más viejo pero yo no sé yo veo niños por todos lados bueno nosotros en Catemo hay hartos niños fíjate una de las comunas que más creció yo sé que el último censo fue declarado inválido pero Catemo en estas dos provincias junto tengo entendido que en Calle Larga han sido las comunas que más crecieron en número de personas pero bueno tú lo que acabáis de decir es una realidad hablamos de la igualdad hablamos de de no ser un país segregado de no ser discriminador y lo que toca ahí decir por alguien solo aquí hay que calificarlo de una forma y bueno ahí está mira que tengamos que hablar todos los días de igualdad todos los días de machismo todos los días de derechos es porque precisamente no lo estamos respetando de lo contrario sería un tema un tema que no es tema no sería tema porque está absolutamente eh superado eh y eso no es raro y yo creo que nos falta mucho como cosa cultural de de yo creo que fundamentalmente es por de donde venimos conquistados ¿cierto? también porque nosotros venimos de los reos de los reos que soltaron de España bueno y venimos de España también donde y tenemos mezcla de todo también donde la cultura es distinta a los países anglosajones o que se yo que también fueron que también fueron países conquistadores pero que llevaron ocha mirada muchas veces cuando fueron iguales de invasores digamos el ejemplo de las colonias que tenía Inglaterra por ejemplo se habla del nazismo que fue terrible brutal que mató seis millones de judíos pero los ingleses en la India mataron doce millones de hindúes bastante y como que no les ha pasado nunca nada a los ingleses por aquello no es tema no es tema y y Jamaica y y en varias otras partes los ingleses los holandeses y ahí un pasado violan parece que parece que no 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 hubiesen sido ciudadanos de segunda clase pero lo que hicieron los ingleses en Inglaterra perdón en la India fue 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 una masacre el doble no sé lo que pasa que tiene tiene menos publicidad pareciera si de repente la gente se olvida un poco de lo que ha pasado de la historia no sé si la gente se olvida o realmente prefiere bloquear bloquear algunas cosas y hay otras cosas que va a quedar con cosas muchas veces no se enseñan o sea el holocausto que vuelvo a insistir fue terrible pero el holocausto de la segunda guerra eso es repasado en todos los libros y y no sé cuántos niños de historia hoy día le están ensayando y le quisieron dale con los ingleses yo los admiro mucho por el rugby por muchas cosas pero no sé cuánto les habrán enseñado la cantidad de de gente habitantes de la India que murieron gracias a la a la supremacía inglesa entonces volviendo al tema de de los delitos y del castigo usted está usted le gustaría que volviera entonces la pena me gustaría que hay yo sé que yo sé que con esto la gente va a decir pero ¿cómo? yo sé que es políticamente incorrecto decirlo pero ¿quién viola a un niño? ¿quién mata a una mujer? además con un proceso de no inserción en la sociedad yo creo que merece un castigo mayor estaba probado el otro día decían estos brazaletes para los pedófilos está probado que el pedófilo no no corrige no corrige porque es un tema ¿por qué pasaría si vuelve por ejemplo escapar a las personas? bueno al hombre en este caso que son pedófilos violadores a lo mejor podría funcionar también porque no generaría hormonas a lo mejor me imagino ponerle un elástico un un embudo un embudo que planteó que planteó no no es una bromita no yo he visto mejores ideas ¿sí? sí como la ley de la discoteca y de los vasos no pero bueno pero a todo esto eso es muy interesante si nos detenemos un poquito en lo que ha pasado con él últimamente ¿usted era correcta las palabras que dijo o sea las palabras que le dedicó a su hermano no eso no a Androico es solo un alcance de apellido oye hay mucha gente que pregunta así que podría aclarar también eso un poquito de parándula ¿no tiene nada que ver? no no tengo nada nada que ver la verdad que Luxic aquí el apellido Luxic no es común pero en Croacia o en la ex Yugoslavia el más común no no es el más común pero un apellido común ya Luxic significa hijo de Luis Ivanovich me asustó Ivanovich hijo de Iván así como González hijo Gonzalo claro Fernández hijo de Fernando los montenebros aquí eran yugoslados son los montenegrinos que llegaron desde los Balcanes no no somos parientes y las palabras dedicadas del diputado Gaspar Ríos mira creo que cuando se habla de la degradación que ha tenido la clase política creo que ahí está reflejado digamos o sea yo 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 echo de menos el los políticos cultos echo de menos los políticos cultos los políticos que sabían de historia de historia cívica de historia del país de historia del mundo de filosofía echo de menos te voy a contar un ejemplo un día producto de la estación de transferencia que se pensaba hacer en en rinconada ya rinconada de transferencia de la basura o un relleno un relleno sanitario cualquiera les doy idea estaba bastante cerca de un condominio tengo entendido que el condominio del golf ya no lo recuerdo mucho y me acuerdo que nos reunimos todos los alcaldes con algunos vecinos el intendente de la época Iván de la masa algunos parlamentarios y me acuerdo que este mismo diputado dijo bueno si la gente no quiere como dijo no se que cantante el del pavo real José Luis Rodríguez como dijo José Luis Rodríguez hay que escuchar la voz del pueblo y yo me acuerdo que yo dije que yo me crié en una casa donde mi padre era muy culto amante de la política pasaba mucha gente por mi casa hablando de política y no te los voy a nombrar tú eres una niña pero el doctor Bosay ah si los recuerdo son de mi época no eran de la época de mi padre Bosay el doctor Barro eran de Viña yo me acostumbré a políticos que no sé nombraban a Ortega y Gasset a Jack Maritain los que eran humanistas era gente preparada gente preparada o sea yo no había visto y lo dije ahí no había visto políticos citando al Puma Rodríguez que le puedo tener mucho respeto como cantante como un referente para las cosas entonces cuando ya hemos llegado a ese nivel de cosas esto fue hace muchos años el diputado ahí se enojó conmigo aquella vez Iván de la Maza el intendente me dijo que yo era un bruto yo reconozco que soy un bruto pero pero la verdad que si tú en la cámara ocupas esos epítetos y además después lo encuentras como una choreza que me demanden nomás y que qué sé yo yo creo que estamos haciendo un poquito de circo ahora encuentro bastante ridícula la reacción también de Andrónico Lúz se prestó para eso y siguió en un loop como dicen se sintió tocado claro que no lo debería haber hecho pero yo creo que tú puedes y no es por ser políticamente correcto pero yo creo que tú tienes que conservar cierto nivel de de cosas es como los políticos criticando la alfembra roja del festival por ejemplo ah claro se prestaría como para la chacota o sea no lógico no te digo que sean de otra esfera ni la gente que esté en la política tenga que ser pero es que mira tú no puedes perder la educación no puedes perder ayer en el consejo municipal un concejal decía hay que participar para la nueva constitución para que se acabe en la AFP para que se acabe la ISAPRE para que la delincuencia termine y él va a llamar a estos conclave a estas conversaciones que no me cae duda que son interesantes hay que hacer una nueva constitución y hay que construirla con la gente pero hay que decirle a la gente que una constitución no va a terminar con la AFP una constitución nueva no va a terminar con la delincuencia ahí hay ley el código procedimiento civil el código procedimiento penal digamos que rigen esas cosas el per se con una nueva constitución no es que cambien ese tipo de cosas o sea si alguien cree que le van a mejorar la pensión porque hay una constitución nueva lo están engañando digamos o sea la constitución es un marco general que te permite yo quiero una constitución que acepte las diferencias que sea igualitaria que que reconozca la multiculturalidad que tenemos en este país que que reconozca nuestros pueblos originarios que tenga respeto por aquellos que dé mayores oportunidades a mujeres a gente con discapacidad a que a que de verdad si se garantiza vivir en un en un país libre de libre tránsito medioambientalmente limpio para todos se hagan leyes en ese sentido pero señor usted por una nueva constitución no le van a mejorar la pensión digamos son dos cosas distintas entonces si ese va a ser el nivel de conversación yo creo que no estamos siendo lo suficientemente preparados y cultos para culturizar al pueblo Pedro Aguirre Cerda que vivió aquí en calle larga bonita su casa es preciosa sí muy bonita Pedro Aguirre Cerda era un hombre que decía que la educación era la única forma de sacar los países adelante y la educación no se hace ni con farándula ni con garabatos en el congreso ni engañando digamos en definitiva a la gente porque cuando a alguien le dicen que si participa de una cosa va a mejorar otra estamos mintiendo y eso y eso es feo sí ahora aterricémonos un poco ya arreglamos el mundo está listo sí yo creo que ya estamos listos ahora aterricémonos un poquito en Catemo ¿qué planes tiene que para su porque usted se va a la reelección nuevamente como como dirigente no como alcalde como dirigente vecinal del conjunto no como alcalde ¿qué proyectos nuevos? ¿qué ideas tiene para ahora? mira nosotros tenemos la ambición de en infraestructura lograr en un periodo más la pavimentación de la totalidad de la zona urbana y por qué te digo tanto lapso porque en el casco histórico por así decirlo de Catemo nos faltan tres, cuatro, cinco calles principales o importantes digamos pero son cinco pero hoy día estamos haciendo un proyecto emblemático para Catemo que lo soñaron que es el alcantarillado en el sector de la Rayán y cuando terminemos el alcantarillado o sea de romper esas calles de tierra la verdad que se nos abre un mundo de temas de pavimentación porque en la Rayán deben de ser sus 50 calles a lo menos entre calles y pasajes que tenemos que acometer el alcantarillado del sector rural estamos haciendo ya tenemos lista la ingeniería de todo de todo la para alcantarillado de todo el servicio que presta la cooperativa el cobre la colonia vamos a partir con el estudio para el alcantarillado de los cinco sectores que son los sectores donde de Santa Margarita Santa Isabel Reynoso San José bastante lugares claro porque además hay una cosa tú cuando haces alcantarillado rural no solamente estáis permitiendo que la gente tire la cadena y esto no quede en el sitio en una fosa o en otro tipo de sistema más arcaico estás permitiendo que el sector al sanearlo no contamine las napas freáticas le hace un favor a la agricultura estamos pensando en ser una potencia agroalimentaria o sea lo mínimo es que en los sectores rurales tenga que haber alcantarillado y eso tenemos pensado en todos los sectores ahora hacer la ingeniería de estos cinco sectores Pedro Santa Rosa el Carmelo los corrales palquial todos los sistemas de agua potable rural dejarlos en definitiva equipados también con saneamiento básico yo creo que es fundamental y el sueño es que todos puedan tener una casa propia se habla del déficit de vivienda y la verdad que no es un déficit de vivienda las familias los hijos van creciendo se quieren independizar se juntan con una pareja hay chicas que tienen o toman la opción de repente por decisión propia de repente por una casualidad la vida pero los niños siempre son bienvenidos de tener hijos y lógicamente tienen la idea de irse alguien me decía cuál es el déficit de vivienda en Catemu la verdad que no hay déficit porque no existe ningún campamento no existen campamentos no campamentos no existen en Catemu eso es algo no menor erradicamos el último campamento hace varios años ya con un sector de población y una especie de campamento de un sector privado en que se hizo una venta allí quedaron unas personas también las cobijamos en una población no existe ningún campamento por lo tanto lo que hay es gente empeñosa de poder lograr su casa y me encantaría que en algún momento pudiéramos solamente tener comité de gente muy joven que está empezando pero aquí uno ve gente mayor que te dice ¿sabes? alcalde llevo 20 años arrendando y me aburrí y uno piensa ¿por qué hace 20 años no lo pensó? y la autoridad no lo canalizó para meterse en este tema digamos bueno el país era más pobre también hay que reconocerlo no siempre las autoridades tienen la culpa el país el país ha cambiado las condiciones las condiciones hace unos años no es la misma que ahora pero a mí me gustaría aquello y el tema de educar oye de educar que la gente sepa que las cosas cuestan esfuerzo que salir adelante no es solamente responsabilidad de la autoridad la autoridad tiene que ser un líder que marque una pauta y un camino pero no que venga a decir señora no se preocupe te quédese sentar porque le vamos a solucionar los problemas el tema no es así no es así tú cuando eres autoridad y haces y haces surgir una comuna pues la gente de estas cosas muchas veces no se da cuenta el auge de la minería una mejor agricultura educación el tema salud también sí pero además oye el crecimiento económico de un lugar que la agricultura pueda acceder a cultivos de mayor rentabilidad de mejor competitividad eso hace que mejore que mejore todo el tipo compra un auto el tipo echa benzina el tipo necesita ir al supermercado educa mejor a los niños le puede comprar libros le puede tener acceso internet no son tan limitados también pueden viajar el derecho a la vacación oye el derecho a las vacaciones que estaba hasta hace unos años en este país supeditado a un segmento de la sociedad hoy día ese segmento se ha ido abriendo bueno todo aquello a mí me gustaría que fuéramos una una comuna amable amigable ¿hay un eslogan para la comuna? alguna algo que lo identifique acá tenemos mira por un tiempo nuestro eslogan fue como un amigable fue en algún periodo que lo construimos entre los vecinos con el Pladeco y ahora solamente juntos construyendo futuro no tenemos un eslogan fíjate que hay algo que hemos tratado y con Rodolfo Silva cuando fue concejal muchas veces lo conversamos así como La Ligua es conocida por sus pasteles y sus tejidos Pomaire por la gente que trabaja en la farería en Greda Santa Cruz por la zona Guasa algo ha faltado en Catemu en que en que en que falta como una identidad un día un amigo antropólogo me decía bueno si no está la identidad hay que inventarla y aquí fueron buenos para el cuero hagamos cosas en cuero hay un grupo emergente de artesanos y de cosas pero falta una cosita yo siempre he soñado con poder construir algo como en la recoa en la serena un lugar de encuentro en que los turistas puedan entrar hoy día alguien me preguntaba si alguien viene a Catemu que le muestras justamente me preguntaba eso que se le puede ofrecer a la gente para que conozca Catemu puntos de encuentro lugares bueno mira fundamentalmente yo más que lugares temas que realizamos por ejemplo hacemos una fiesta costumbrista todos los años eso es en octubre comúnmente en septiembre hacemos un par de semanas en la chilenidad con artistas me imagino si claro con artistas pero además con muestras con muestras de artesanía con muestras de 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 gente emprendedora hay harto que mostrar pero ha sido una zona donde ha sido difícil que el rubro turismo entre fuerte hay hay pequeños polos de desarrollo la la granja Edelweiss de María Cristina Bent que incluso ha estado en la televisión en tu competencia en el hoy hay un lugar en Catemo bien conocido que se llama Sol y Lluvia Sol y Lluvia que es un lugar que está en un sector privado ah ya también ahí acostado y donde nosotros hemos tratado de convencer y entusiasmar a la comunidad dueña del sector que piensen una cosa para para desarrollar turismo pero esta granja Edelweiss fíjate que cultiva Gogi que es un berry que cura el cáncer ha sido exitoso su su ejemplo estamos capacitando pequeños agricultores para que se dediquen los programas de turismo en este país no sé si han sido yo no quiero ser crítico de todo pero bien orientado yo me acuerdo de un programa que se llamaba Bed and Breakfast o sea cama y desayuno y de gringos que querían venir a la zona rural y en la mañana tomar desayuno con pan amasado y que las gallinas pasaran por al lado exacto pero la gente la gente de ahí decía pero como van a querer venir a mi casa si el patio no está en sementar y eso es lo que quieren vivir eso es lo que quiere el tipo que viene de afuera nosotros íbamos a hacer un programa que se llama Meet the People que era exactamente lo mismo ¿sí? sí conocí con la Fundación Tequinchilé que venía gente del extranjero a vivir en las zonas rurales y por ejemplo si la señora se levantaba a las 6 de la mañana ordeniara la vaca con la gallina y entre medio la persona también tenía que ir el turista y ellos pagaban por eso mucha gente interesada en ese proyecto porque claro en Curicó en Santiago claro en Curicó y en Rancagua está funcionando bueno yo tengo un amigo que se dedica a hacer cabalgata hacia los patos en Putaendo hacia otros lugares que tienen algunas historias místicas y van y mientras los gringos porque así siempre son gringos aunque sean europeos y mientras los gringos caminan hay un tipo que está haciendo un asado después alguien cuenta unos chistes a ellos les encanta vivir eso claro me contaba que el otro día había ido con un grupo como por tres días que lo habían pasado espectacular los gringos pagan y bueno y ahí gana el gallo que vende el carbón hasta el que los lleva a caballo entonces esa falta un poco en Catemo fíjate hay en Ciernes una agrupación turística que pasó lo típico nadie quiso un poco liderarlo lo terminó liderando un joven que hacía unas caminatas pero lo hacía de hobby porque trabaja en otra cosa entonces al final no era estamos esperanzados en poder revivirlos de nuevo con unos recursos corfo y de ese tipo si sería bien interesante yo estaba llegando al final ya porque fue una hora sin ninguna interrupción pero me engañaste si nuevamente las mujeres no quieren que nos emponderemos uy lo dije mal emponderemos dijiste es que estoy muy abrigada la verdad si estoy muy abrigada no porque me dijiste voy a contar a la cámara me dijiste no voy a preguntar por qué se metió en estas cosas como la familia este le enganche esto es como caen las personas esto continuará entonces esto continuará porque falta hablar que le motiva ser alcalde bueno no me contó eso su familia también a la gente le interesa saber de repente eso si lo apoya su señora mi señora en pan de dios hemos sido muy leales entre los dos hemos sido hemos sido socios amantes amigos compañeros y eso y eso aunque tú no lo creas la gente lo valora mucho si el hecho de que en mi familia no había escándalo de hijos de de pareja de mujer maltrata la mujer ninguno hemos 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 sido alguien de corazón abierto para toda la gente eso se agradece porque de repente es un ejemplo que también las personas ven porque yo digo si de repente los puestos políticos es fómesí decirlo porque uno tampoco la idea es que las personas tengan que aparentar muchas personas porque les de miedo que conozcan su realidad pero en este caso la gente agradece que usted sea una persona de familia se debe reflejar también en usted yo pienso que sí la verdad que mira te digo una cosa yo como he sido ahora contigo soy con mi familia soy con mi amigo ¿qué ríos entonces? porque me maltrató y de atrás de cámara ¿cachai? yo no 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 actúo de alcalde de una forma de papá de otra de suegro de otra forma soy el mismo gallo siempre la gente sabe y yo creo que eso también la gente lo valora y eso ha sido también dignificar el el puesto de alcalde sí y en la política porque hoy en día las personas dicen ah es político no deje bueno hasta ahí no va sí no me cae de duda de que yo no deja de ser complicado ¿se siente querido en Catemu como alcalde? sí ¿le tiran flores? lo noto sí piropos fíjate ¿piropos? ¿qué le dices más o menos? hasta edad todavía piropos ¿como cuáles por ejemplo? no el otro día me subí en el día de la mamadre a darle un regalo un recuerdo a uno de los artistas que fue y me gritaron mi hijito rico yo creo que fue una foto que tenían de mía de hace unos 40 años porque mi hijito rico a esta altura ya no ya salgo que haya sido abuelita la colita y le hicieron bailar la colita le hicieron bailar la colita y yo ahora ya tengo menos fotos que un chuzo tú comprenderás pero a ver que baile la colita igual algo de colita queda algo de colita uy eso no es feo eso no va a estar saliendo del closet a esta altura no para nada ay ya que bueno que descansa muchas gracias por habernos acompañado y las puertas están abiertas porque nos faltó hablar muchas cosas más o no bueno yo encantado y a él tú la verdad que yo quiero decir que esto es una faceta nueva para mí y a él la conozco muchos años sí para mí también es nueva pero pero una faceta nueva de entrevistar y de conversar ha sido de un agrado especial siempre tú sabes te tengo mucho cariño a ti y a Nino también igualmente así es que ya no voy a empezar a decir puras cosas lindas es que ya ya nos están grabando así que no yo fantástico las veces que que me puedas invitar encantado muchas gracias por habernos acompañado así que nos vemos próximos jueves y estaremos esperándolo nuevamente por acá a ver si tenemos más noticias de la idea de nosotros llegar a todo el Valle de la Concagua por eso nos llamamos Hola Concagua así que muchas gracias por vernos y hasta el próximo jueves Chau Chau